Hola, yo soy Folly y el día de hoy, 11 de enero del 2023, McDonald's nos sorprende con una salvaje colaboración con Pokémon, con el nombre Pokémon Combate Express. Les mostraré el contenido de la cajita feliz de Pikachu, que esta vez viene con un sobre de cartas, una moneda y un spinner. 83 pesos mexicanos por unos nuggets, papas fritas, jugo, un mini yogurt y por supuesto, el juguete de Pokémon. ¿Por ese precio nos darán algo que valga la pena? Vamos a ver qué hay dentro. Después de haber sacado los alimentos, nos encontramos con un paquete, con un Pokémon aleatorio, que en mi caso fue Pikachu. Puedes encontrar algunos otros diferentes en otra cajita feliz. Dentro del mismo tendremos un sobre con 4 cartas aleatorias, un spinner para cambiar la dinámica del juego y una moneda que asimila a las monedas que te vienen en los paquetes de cartas. Yo pensaba que esta era de plástico, pero no. Es una moneda un poquito más grande, pero de cartón. Ahí la verdad sí esperaba que fuera algo de plástico para que durara un poco más, pero bueno, esto es lo que viene. Y viene también esta hojita que explica como las instrucciones tanto del spinner como de las cartas. Esta cajita feliz me costó 83 pesos mexicanos, más o menos 4 dólares. Y buscando por internet vi que ya están disponibles en México y Costa Rica y que durante los próximos días estarán llegando a más lugares de América. Este tipo de promociones suelen ocurrir mucho en Japón, pero acá en México no se ven tan seguido. Así que te recomiendo que cuando terminas de ver este video, vayas a tu McDonald's más cercano para que no te quedes sin tu cajita feliz. Y ahora abramos el sobre para ver qué nos sale. Primero tenemos un Smeargle Holográfico, un Lady Va, un Drampa y por último un Cutie Fly. Cuatro cartas aleatorias. Creo que hay cerca de 30 diferentes cartas que nos pueden aparecer. Me imagino que ya estarán subiendo en las próximas horas qué tipo de cartas podrás encontrar además de estas. La verdad es que son cartas bastante sencillas. Yo diría que mis favoritas fueron el Smeargle Holográfico y el Drampa. La caja viene con un par de orejas a los lados que puedes recortar para colocarlas en la parte de arriba y hacer que tu cajita feliz se vea mucho más genial. Dale un buen like si te ha gustado el video y nos vemos la próxima.